I-L-G-O, D-I-L-G-O, D-I-L-G-O y se llama la bingo. Había de la luna, se llama la bingo. I-L-G-O, D-I-L-G-O, D-I-L-G-O y se llamaba bingo. Había de la luna, se llamaba bingo. I-L-G-O, D-I-L-G-O, D-I-L-G-O y se llamaba bingo. Había de la luna, se llamaba bingo. E-L-G-O, D-I-L-G-O, 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 D-I-L-G-O. O-O, D-I-L-G-O, D-I-L-G-O, D-I-L-G-O y se llamaba bingo. I-L-G-O, D-I-L-G-O, 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 D-I-L-G-O.